Bueno amigos, ahora vamos a pasar con el Frogger's Frog, la ranita, igual en un bote de 10 mililitros, un 15% de aroma, en una base 50-50, y con un mes de maceración. Tengo aquí, el lanzo, vamos a darle. Bueno, esto según el fabricante dice, es como un zumo de piña, con un toque de pica-pica. El zumo de piña, o sea, lo que es el sabor a piña, es lo que más predomina, el pica-pica, no sé, yo no lo distingo, para mí es inexistente, y es un aroma que es muy fresquito, sobre todo para estar vapeando todo el día, es dulcito también. Este, ya te digo, es el que me gusta bastante, no se nota nada de químico, ni nada como me pasó con el de chocolate, y es un aroma que me ha gustado, ya me gustó lo que es el líquido comercial, que también lo probé, hice revisión aquí, al igual que hice también la revisión del Bursi, del líquido original, y este es un líquido que para mí es para vapear todo el día, un líquido muy, muy rico. Nada, cambio de atomizador y pasamos al siguiente.